hola qué tal bienvenidos gracias por ver este vídeo mi nombre es lydia pérez y estamos dando clase todos los lunes miércoles y viernes a las 10 de la mañana porque estamos haciendo diseños navideños y en esta semana nos toca hacer un santa con un pino así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy para hacer este santa vamos a ocupar incoloro blanco y azul bebé voy a ocupar un pincel grande uno del número 12 es un pincel lengua de gato número 12 el sistema los buenos días hola el sí buenos días y aquí puedes empezar a poner el incoloro en la parte de abajo o hacer una mezcla del incoloro con el blanco yo voy a empezar a poner incoloro cualquiera de las dos formas está bien aquí voy a poner primero el incoloro en la base verónica te manda los buenos días y excelente inicio de semana igualmente verónica muchas gracias a a a a a a a a a estoy pero estoy poniendo primero una capa de incolor hola verónica ya estoy mejor de mi pie gracias muchas gracias a todas las personitas que han preguntado por irse ya se está mejorando lo que le pasó fue que tuvo una caída y se torció muy feo su pie entonces se le hinchó y poco a poco ha ido recuperándose muchas gracias a todos los que han preguntado hasta colombia también un gran gran abrazo muchas gracias por ver este vídeo voy a comenzar a poner el color blanco aquí en este diseño la nieve viene marcado en donde termina aquí no vamos a pintar toda la parte de abajo únicamente donde está indicado que es la nieve gracias noelia buenos días y un abrazo hasta querétaro con la base de incolor o es más fácil la como corre la pintura aquí estoy poniendo blanco después de haber puesto incolor muchas gracias un abrazo gracias miren este diseño lo voy a hacer en cojín entonces estoy agarrando únicamente la tela el tramo de tela y después voy a armar mi cojín la medida que usé para la tela es de 45 x 45 sin aumentar costura así lo medí 45 x 45 para que cuando yo lo cosa me quede más o menos como de 43 centímetros y aquí si tú tienes manta bondeada te va a quedar mejor hasta chiapas sonia muchas gracias buenos días muchas gracias luisa un abrazo qué bueno que me ves de tan lejos gracias de manera de los buenos días y a tu familia gracias gretel buenos días hola buenos días gracias gretel hola gracias gretel te pregunta cuantos diseños vas a salir a sacar este sería el número 8 ya nada más nos falta uno el total son nueve diseños los otros diseños está en el canal está guardado los vídeos de cómo los fuimos trabajando aquí estoy colocando azul bebé y estoy poniendo sobre todo en toda la parte de arriba porque es donde tenemos más sombra también voy a poner pegado a los pies y ahora te manda un saludo hola paola gracias Sofía dice, una pregunta, para pintar solo en manta, ¿qué se puede poner de forro? ¿De forro? No entendí la pregunta. No sé qué vayas a hacer en manta. Ahora, si vas a pintar únicamente en manta, en la tela, así mantas, que no sea bondeada, lo que tienes que hacer es primero lavarla, porque la manta encoge y se arruga mucho. Entonces, si es manta, primero hay que lavarla y plancharla. Como forro, no sé qué es lo que vayas a hacer. Pero la verdad es que hay una manta que es bondeada, que esa está muy bonita para pintar. Es manta bondeada o manta laminada. Esas dos se prestan muy bien para pintar. Aquí voy a poner un poco de azul caribe. Esta va a ser para intensificar. Guadalupe dice, hola, buen día. Hola, buen día. Ya presenté en la clase con mi respectivo like. Muchas gracias. Entonces, el azul caribe voy poniendo menos cantidad. En donde quiero que se vea más oscuro, ahí pongo el azul caribe. Rocío y su hija Mariana, te mandan saludos. Gracias, Rocío y Mariana. Muchas gracias. Magdalena, te pregunta qué tela puede usar. Para hacer el cojín, yo les recomiendo que usen una tela bondeada. La que yo estoy usando es Tergal, pero sí estoy pensando en cambiarla. Voy a usar una bondeada. Nada más que sí hay que empezar a trabajar, entonces voy a hacer esta para mostrarles cómo comiencen a pintar. Y yo creo que el día miércoles ya voy a tener la otra, la bondeada. Me parece que para cojín es más bonita la bondeada. Y es que, fíjense que yo no pensaba hacer el cojín. Le encargué a mi esposo que me lo trajiera. Pero, pues ya ven qué está pasando con los proveedores que no tienen el material, entonces no hubo cojín. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Dije, bueno, puedo empezar a pintar en una tela, eso no es problema. Me dicen que en la semana van a tener los cojines, pero dije, bueno, pues mejor lo voy a hacer. Entonces, para el miércoles voy a tener yo la parte del cojín, pero en tela bondeada. Y les digo, la medida es cortar un cuadro de 45 por 45. Cortas dos, en uno empiezas a pintar y ya al final, ya que lo terminas de pintar, ya los unes. El cojín es muy fácil. Liliana te manda los buenos días. Hola Liliana, buenos días. Aquí, después de haber puesto la nieve, voy a poner a Kripuf. Voy a ponerle alrededor. Recuerden que la Kripuf levanta cuando lo planchamos. Yolanda dice, hola, excelente mañana, primera vez que veo la clase en vivo. Saludos, bonita familia. Muchas gracias, buenos días. Adentro también voy a ir metiendo a Kripuf. Rosy, te pregunta si pueden ver estos videos en cualquier momento. Sí, claro que sí, en el canal se quedan guardados los videos para que cuando ustedes los requieran puedan verlos. El canal se llama Pintando con Lidia y ahí están muchos, muchos videos. Miren, aquí lo que voy a hacer es dar golpecitos en el Kripuf que puse dentro de la nieve. Sí, sí, sí es nieve de la base. Entonces voy a dar golpecitos. Y cuando el Kripuf seque lo voy a planchar. Este sí lo voy a mantener así la línea. Entonces dejo la línea de la orilla y dejo también esta línea que está por debajo del pinito. En todo lo demás voy a dar golpecitos. María te pregunta qué lápiz utilizas para pasar los diseños. Para transferir es un 8B. Pero para únicamente calcar con un lápiz normal 1 o 2B. 2, sí, 2, ¿cómo se llama? El que usa normal para la escuela es... Ah, es HB. O es número 2. El que es común para escribir con S. Con S puedes trazar los diseños cuando es en tela delgada. Pero cuando es para transferir, ahí sí es 8B. Yo tengo un video en donde les explico cómo pueden transferir todos sus diseños a diferentes tipos de tela. Ese lo pueden buscar también en el canal de cómo pasar los diseños a la tela. Bueno, entonces voy a dejar así mi nieve. Cuando seque es cuando voy a planchar. Verónica te pregunta si la manta bondeada se lava antes de pintar. No. La manta bondeada y la manta laminada, así como vienen, ya puedes empezar a pintarlas. Esas ya tienen un proceso, ya no se encogen. Gloria te pregunta cómo puedes adquirir los diseños. Puedes mandarme mensaje a mi correo electrónico para decirte cuáles son las formas de pago. Mi correo es pintandoconlidia.com Aquí vamos a empezar a pintar la ropa de Santa Claus. Y voy a usar un pincel del número 10. El color que voy a poner aquí es rojo navidad. Es este. Es de la marca Acrylex. Es rojo navidad. Y la sombra la voy a poner con el violeta inda entreno. Margarita, te manda saludos desde Yucatán. Hola Margarita, muchas gracias. Un abrazo hasta Yucatán. Gracias a todos los que están viendo este video. Muchas gracias por regalarme esa manita arriba. Si les gusta el video, regalen una manita arriba. Y gracias también a todos los que se han suscrito al canal. Voy a poner el violeta inda entreno en esta parte de arriba. Y este color lo vamos a ir difuminando. María te pregunta cuánto es de todos los diseños. Son nueve dólares o ciento ochenta pesos. Me envían el ticket a mi correo electrónico. Y en el ticket me ponen cuáles son los diseños que quieren. Si son todos, pues ya así me escribes. Todos los diseños. Y te los enviamos a tu correo electrónico. Te llegan a tamaño real. ¿Quién perdón? Rosario. Gracias Rosario. Igualmente. Un abrazo. esta línea sería la división del pantalón aquí pegado al zapato también necesitamos esta sombra y por la orilla del pantalón si tiene un costo de un dólar nada más este diseño es para un cojín miren aquí de la línea voy a sacar un poquito hacia el lado izquierdo voy a procurar que se vea la línea que se quede remarcada y sacó un poco hacia el lado izquierdo gracias y sabe el buenos días un abrazo hasta tezcoco adriana te pregunta qué pintura le recomiendas para pintar a mí la que más me ha gustado y la que más uso es acrílex con este color también pinto el saquito del santa el tono es rojo navidad este día están llegando pagos para diseños por favor si pueden mandarme un correo electrónico para poder contestarles en este momento a pintando con lidia arroba gmail puntocom la primera y con mi griega hola américa buenos días el paquete de pinceles está en 580 pesos con el envío gratis a cualquier estado de la república mexicana y qué es lo que contiene en mi amor el paquete de pinceles son siete pinceles lengua de gato el número 0 2 4 6 8 10 y 12 también trae un paquete de delineadores de la marca rodín el rodín la marca sí trae un paquete de delineadores surtidos de los delineadores económicos que para mí esos son los que pintan mejor y trae también el cepillito para limpiar los pinceles y el líquido para limpiar los el líquido se llama bio 10 el paquete sale en 580 y el envío es gratis a toda la república mexicana ya se fijaron que me faltó aquí creo que nadie me ha dicho aquí me falta la orilla toda esta orilla el fondo así dice mi sobrina me faltó el fondo entonces ahorita lo vamos a poner antes de poner el saquito rojo hay que poner el fondo vamos a terminar de trabajar esta parte del saquito voy a dividir el brazo con el color violeta indantreno ponemos aquí debajo violeta pegado a toda la franja blanca también el violeta y debajo de la barba y debajo de la barba no es necesario porque la tela es muy gruesa entonces no se va a pasar para el otro lado ahí lo que va a absorber es la esponjita que trae la misma tela aquí el color violeta que pusimos únicamente hay que irlo rebajando con el otro color vamos difuminando silvia te manda saludos desde planepantra gracias silvia buenos días gracias gracias igualmente muchas gracias buenos días a todos cuando ustedes trabajen este diseño en casita bueno primero van a poner el fondo no es empezar como yo no vayan a poner primero el rojo primero vamos a hacer el fondo y también la parte de la nieve póngala hasta el final para que no les vaya a estorbar a la hora de pintar gracias fabiola buenos días en colombia yo creo que ha de ser que igual de día bueno entonces voy a dejar hasta ahí el saquito no voy a meter un poquito de blanco de una vez ahorita que está fresco que ya quiero poner el fondo voy a poner aquí blanco y lo voy difuminando luisa te pregunta si hacen envíos a italia si podemos hacer el envío pero salen en cuanto salemos el envío a italia por fedex en 1500 pesos y por correos de méxico en 700 pesos tarda de 20 a 30 días en llegar a otros países me parece que también si es es muy pesado el material aumenta no el costo o no todo lo que trabajamos es ligero no no pasa los 20 kilos ah es hasta 20 kilos yolanda te pregunta que puedes usar el color vino de acrílex aquí siento que tengo mucho blanco de este lado entonces voy a bajarlo con el color de base con el color rojo maribel te manda los buenos días y dice que te ve desde desde inglaterra muchas gracias maribel un abrazo hasta inglaterra muchas gracias a todos los que me ven en otros países recuerden que estos diseños también pueden llegar a otros países porque es a través de correo electrónico y el costo de cada diseño es de un dólar hola cari amador a donde mandaste tu pago en facebook o en correo electrónico recuerden que para que les podamos contestar más rápido es por correo electrónico en facebook son demasiados mensajes y vamos contestando uno por uno entonces es más lento el proceso lo más rápido es whatsapp con ilse y correo electrónico pintando con lidia arroba gmail.com aquí voy a hacer la mezcla del incoloro con el color que voy a poner de fondo el que voy a usar es el azul bebé si ya mandaste el correo cari ya los contesté todos los correos ya los contesté hoy en la mañana checa tu correo por favor carmen te manda saludos desde perú y dice que ya se está animando a pintar muy bien carmen eso me da mucho gusto hay varios vídeos que es que son para personitas que apenas comienzan a pintar que los encuentras en mi canal pintando perdón pintando con lidia me da mucho gusto que ya te animes a pintar miren aquí yo combine incoloro con azul caribe no perdón con azul bebé y lo que hace el incoloro es rebajar un poco más el tono y hacerlo más fácil de aplicar entonces puedes usar un pincel redondo o puedes usar el mismo pincel lengua de gato y haciendo círculos es como vas a ir poniendo el fondo qué color estás poniendo es que no se nota en la pantalla casi no se ve es muy clarito este es azul bebé de por sí el color es claro y el incoloro lo que hace es es rebajar un poquito más el tono entonces es azul bebé pero por ejemplo en zonas más profundas que sería esto de aquí pues podemos poner un poco de azul caribe aquí un poquito y como yo ya tengo la base de incoloro también es fácil poder poder manejar este color poder incorporarlo y así vas haciendo zonas más oscuras se ve el mismo tono pero aquí se ve más fuerte muchas gracias carmen igualmente flor dice hola mis lydia están hermosos los diseños soy nueva suscriptora saludos desde guatemala cómo se llama flor flor muchas gracias gracias por suscribirte qué bueno que te gustan estos diseños ojalá que sí se animen muchas personitas a hacerlos estos diseños también no están difíciles de hacer por ejemplo en este la carita está muy muy fácil únicamente tiene sus ojitos cerrados su boquita cerrada entonces va a ser muy sencillo de trabajarlo lo que estamos trabajando es luz y sombra hola araceli buenos días nos hace falta el pie de árbol no nos han entregado hoy voy con el proveedor espero que ya me los tenga no hubo ni tiene ni pie de árbol ni cojín ni tonos de pintura acrílex todavía hay mucho faltante de pintura acrílex maría te pregunta si se pueden poner varias capas de pintura si puedes poner varias capas pero lo más recomendable es que en la primera lo trabajes la técnica que yo hago se llama húmedo sobre húmedo y esto es que estando la pintura húmeda es como vas a ir metiendo la luz y vas a meter la sombra esta para mí es la mejor técnica trabajar en húmedo todo el trabajo hasta que lo termines por ejemplo aquí que me faltó blanco lo pongo luego luego para que se integre bien con el color que tengo de base porque está húmedo si se me olvida y lo pongo después si lo va a agarrar pero ya no te da el mismo efecto hay una técnica que es blanquear el diseño que eso es entre las obscuras ahí sí hay que poner capas de pintura antes para que cuando pongamos el color se pueda ver porque la pintura tela negra absorbe el color entonces si tú quieres pintar directo en la tela negra se va a ver muy muy tenue casi no se va a notar entonces ahí sí hay que poner varias capas pero esa es es técnica de blanqueado sí 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 se puede te pregunto si la marca brillalux es buena para tela sí sí es buena también para la tela si se puede aplicar en tela y brilla bonito y brilla muy bonito lo aplicamos de hecho en el pie de árbol ahí ocupe brillalux metálica maría tenemos buenos días de pachuca muchas gracias maría buenos días hasta pachuca a la bella airosa que hay de tan frío en pachuca este lado donde está el saquito en esto de aquí ahorita yo no voy a ponerla la base la sombra porque si me paso voy a manchar mi trabajo y como está fresco el rojo no me voy a arriesgar entonces ahí lo voy a poner después cuando vas a empezar a pintar a mí me gusta mucho usar el pincel lengua de gato hay lugares en donde no lo encuentran tan fácil entonces puedes pintar también con pincel plano lengua de gato o pincel plano los números yo te recomiendo un chico un mediano y un grande que puede ser uno del número 10 uno del número 6 y uno del número 2 para comenzar si necesitas dos o tres pinceles también necesitas delineador un delineador que puede ser uno del número 0 o del número 1 porque hay espacios muy pequeñitos donde hay que pintar con pincel delineador o por ejemplo aquí los ojos y la boquita esto tiene que ser con un delineador y holanda dice que va a realizar el pago pero que si todavía falta algún diseño navideño si el de la siguiente semana ya sería el último el último de los diseños navideños acuérdense que en febrero voy a sacar diseños para manteles y también me decían que quieren diseños para blusas o quieren diseños de frutas ustedes díganme si quieren más diseños yo los voy sacando en febrero si ya está el compromiso de los manteles aquí miren en cada piquito estoy poniendo el color azul caribe para que se vea esta esta parte más profunda hola cecilia ya te mandé el número de guía de tu pedido ya va en camino lo puedes rastrear en fedex y también te mandé el link de pago para que hagas la compra de los dos diseños que te faltan muchas muchas gracias aquí también en las esquinitas que están hacia adentro de la estrella también ahí puedes profundizar con el azul caribe si tú nada más pones un solo color se va a ver bonito cuando pones fondo se ve muy bonito pero si tú le aumentas un color para intensificar se ve mucho más bonito entonces yo sí les recomiendo siempre que hagan fondos usar dos tonos o más tengo diseños donde tengo más tonos buenos días que me no la que me lee buenos días ahora sí voy a seguir con el saquito ya tengo fondo no entonces nos quedamos en que estábamos poniendo rojo navidad maría te pregunta si vas a tener diseños por el día de la madre y día del niño lo que yo pensaba para el día de la madre son los manteles entonces eso los voy a hacer en febrero me dicen que también quieren las blusas en enero para también para el día de las madres entonces sí voy a hacer manteles y voy a hacer algunos diseños para blusa isabel te manda saludos desde argentina hola isabel igualmente un abrazo hasta argentina qué bonito tener personas de tan lejos que me acompañan con estos vídeos que los ven que les gustan que se suscriben a mi canal les agradezco mucho a mí me da mucho gusto me da emoción saber que me ven en otros países muchas gracias a todos hola vicky buenos días aquí la parte de enfrente del saquito esto que sería como la pancita o el pecho es con color blanco para aclarar ponemos la base roja y un poquito de blanco para que esto se vea más claro pero del otro lado en lo que es el brazo necesitamos sombra aquí y la sombra que ponemos alrededor ponemos debajo de la barba ponemos aquí junto a lo blanco del saco y junto al pino y te manda muchos saludos desde venezuela muchas gracias hasta venezuela un gran gran abrazo este color lo voy difuminando si es a miren ya ya me lo pusieron aquí así así es el el correo es pintando con lidia arroba gmail.com lidia es con y la primera y pintando con lidia arroba gmail.com pintando con lidia arroba gmail.com aquí me pueden mandar sus correos sus su comprobante de pago porque es bien rápido mandar el reenviar el correo con los con los diseños ahí lo dejamos un momentito para que lo copien alba te manda saludos desde colombia gracias alba hasta colombia también muchas gracias por vernos miren aquí yo ya separé el brazo de lo que es el pecho de santa claus con luz y sombra perdón creo que me equivoqué no va con mayúscula la primera ay señor vuelve a escribir una plana ese correo estaba mal ahí les va otra vez pongo blanco en el bracito como dicen todos recuerden que estamos en vivo todo puede pasar blanco aquí difuminamos para que esta zona también se vea clara de hecho también aquí arriba aquí arriba del brazo como lo está levantando aquí también puede ir blanco Loreley dice saludos Juli, Ilse, Hugo y Pepina hola Lore hola saludos a la familia Pepina quién sabe dónde está toda dormidota un abrazo Lore y un saludo muy grande también para Larisa Celia te manda saludos y bendiciones muchas gracias Celia aquí el gorrito lo voy a pintar igual con los mismos colores ahí está si se ve ahí lo pinta lo pusiste en mi gorro voy a pintar mi gorro perdón Isabel te está cambiando la voz Isabel te pregunta si los diseños de febrero también van a tener un costo si también yo creo que va a ser el mismo un dólar por cada diseño para el día del amor y la amistad no en febrero va a ser para que comiencen a hacer sus trabajos de el día de la madre para que les dé tiempo de hacer porque voy a hacer manteles entonces imagínense regalarle a mami un mantelote mi mamá está esperando el suyo desde hace mucho tiempo ya te lo voy a hacer mamá jeje Marcela Zamudio nos manda saludos a todos desde Mazatlán muchas gracias hasta Mazatlán un abrazo gracias aquí en la orilla como mi pincel es muy grande si yo marco la orilla puede ser que me salga del contorno entonces ocupo uno más pequeño este es del número 4 falconeris te manda saludos gracias falconeris aquí debajo es donde voy a poner mi sombra acuérdense que esta sombra es violeta indantreno y es de la marca gamma color aquí llevamos una línea con sombra y también para hacer los pliegues que se marcan aquí arriba lo vamos a hacer con sombra y con luz la sombra la sombra pongo una línea y la voy a trabajar hacia arriba línea y hacia arriba aquí junto a la estrella también un poquito de sombra y con lo que queda en el pincel pongo aquí debajo aquí es muy poquita flor saludos desde ciudad de méxico muchas gracias flor saludos también para ti se acaba de pagar dos diseños muchas gracias se los enviamos a su correo recuerden que para los diseños es este el correo aquí me mandan mensaje para que vean cuáles son las formas de pago o me envían ya el ticket la imagen del ticket y en el ticket le escriben cuáles son los diseños que quieren este correo ya está bien este correo ya está bien este correo ya está bien fue cecilia chavira perdón hija gracias cecilia fabi te pregunta hasta cuándo va a durar la promoción de pinteles está en todo el mes de noviembre ya casi se acaba el sábado no se acaba y empieza diciembre jejeje carmen dice maestra como quisiera ser su mamá para tener un regalo pintado de usted saludos desde perú muchas gracias si mi mamá tiene muchas cosas pintadas muchas muchas pero me dice quiero un mantel ay mami mantel no tengo ahorita bueno si tengo pero yo los uso o sea son los míos no y es que además su mesa de mi mamá es bien grandota pero ya ya le vamos a hacer su mantel aquí estoy poniendo blanco miren cómo separa la luz y la sombra y empuja hacia atrás lo que es el doblez del gorrito aquí también voy a poner un poco de blanco este diseño tiene un costo de un dólar y la forma de pago mandamos mensaje al correo de pintando con lidia arroba gmail.com mándame mensaje para que te pongan cuáles son las formas de pago y el correo perdón el diseño te lo enviamos a tu correo te llega a tamaño real para que tú lo puedas imprimir en casa aquí también voy a poner un poquito de blanco hola mónica buenos días y lo voy difuminando perdón sí sí mónica martínez y zoco vargas por aquí por youtube ya estoy en el correo si puedes especificarme qué es lo que te falta por favor porque yo veo el correo completo y ahorita lo lo resolvemos rosario dice yuju ya viene diciembre dice dios te bendiga y a tu mami y papi muchas gracias muchas gracias vamos a pintarle la carita a santa aquí puedes usar carita de muñeca o puedes usar salmón bebé y cualquiera de los dos que tengas queda bien queda bonito marta se pregunta cómo puede obtener los materiales y es de república dominicana el envío a otros países salen aproximadamente mil mil doscientos o cuánto me dijiste a otros países en cuanto sale el envío de materia mil quinientos pesos mexicanos por fedex y setecientos pesos por correos de méxico para los diseños no tienen costo de envío porque te los enviamos a tu correo electrónico este si te llega a cualquier parte que nos veas a cualquier país te podemos enviar estos diseños el costo de cada diseño es de un dólar esta vez estoy poniendo salmón bebé esta vez estoy poniendo salmón bebé ruta pregunta si este es solo un diseño si si este es un diseño es el santa con el pino así me lo pides y este lo estoy haciendo para cojín pero también lo puedes poner en un juego de baño y en el tamaño que te llega está bien también para el juego de baño la familia navideña y aquí estoy poniendo alrededor de la cara la sombra con color caramelo y aquí en la parte de la orilla de la nariz también vamos a ponerle sombra la estoy poniendo con caramelo y comienzo a difuminar acuérdense que para difuminar hay que pasar el pincel de lado a lado o hacemos pequeños círculos para integrar los dos colores gabriela te manda saludos desde catepec gracias gabriel hasta catepec también un abrazo para ti gracias por ver estos vídeos miren aquí si tienen mucha sombra también para corregir vamos a poner nuevamente el color de base así cuando cuando nos pasemos de sombra nuevamente color de base y ya se vuelve a rebajar la sombra aquí vuelvo a remarcar la naricita y listo te pregunta de qué tela es el mantel de orilla troquelada hay varios materiales para los caminos de mesa que tienen orilla troquelada hay de manta bondeada de organdí de tiara bondeada de tergal hay varios materiales vamos a ponerle unas chapitas a santa aquí puedes usar el color rosa t o puedes usar rosa oscuro voy a poner rosa oscuro marco en donde va la chapita marco en donde va el color rosa no la jana muchas gracias aquí estoy usando un pincel más pequeño este es del número 0 y con este voy difuminando el color que puse este color para las chapas es rosa oscuro hola luisa ya te mandé toda la información a tu correo muchas gracias por comunicarte aquí voy a poner un poquito más hola luisa un abrazo hasta tezcoco hermosa aquí yo tapo los ojos y la boca porque como el color que ponemos de piel es clarito si se alcanza a ver la línea de lápiz si se alcanza a ver por encima de la pintura aquí voy a poner en la nariz en la parte de arriba también un poquito del rosa oscuro para hacerle una nariz más colorada hola celia muchas gracias ya recibimos tu pago si me puedes especificar qué color de brillalux te interesa para poder mandarte lo en total son nueve este es el número 8 porque recuerden que el pie de árbol son tres diseños en un solo trabajo entonces con este sería el número 8 y ya nada más nos faltaría el de la siguiente semana este diseño lo puedes poner en cojín o lo puedes poner en juego de baño si haces juego de baño en la parte de arriba lo que puedes poner son estrellas copias esta estrella la del pico la estrella que está en el pino la copias varias veces en la parte de arriba del juego de baño en lo que sería el tanque de agua aquí voy a poner un poquito más de sombra en esta parte de arriba jenny te manda saludos desde perú muchas gracias jenny un abrazo hasta perú y aquí miren lo que es la parte de los ojitos están cerrados esto lo podemos dejar así y nada más poner lo que es línea de los ojos o también le podemos dar un poquito de sombra en el pardo miren aquí me estoy recargando aquí puedo dibujar el párpado esto es opcional para las personitas que apenas comiencen pueden dejarlo así nada más los puros ojitos con la con el delineador negro pero si quieres trabajarlo más vamos a ponerle el párpado hola isabel ya te mandé tus diseños muchas gracias todavía te debemos el último isabel pagó por adelantado gracias isabel ya nada más faltaría el de la semana que viene ya sería el último de navidad hola yolanda pues después de que hagas el pago me mandas el correo para poder mandarte tus diseños es muy rápido por paypal se refleja luego luego el pago y luego luego te mando el diseño si tengo cosas que hacer te lo mando hoy en la noche y si tengo muchos pedidos te lo mando mañana pero no pasa de dos días cuando mandamos los correos no pasa de dos días aquí miren es muy poquita la sombra que ponemos en el pardo ya casi llegamos a 100 likes muchas gracias gracias por regalarme esta manita arriba por regalarme el like gracias también por suscribirse al canal si voy a dar clases vamos a dar algunos tips vamos a seguir haciendo nuestros nuestras transmisiones en vivo pero ya en diciembre ya la mayoría de personas pues ya tienen sus trabajos o ya están trabajando estos diseños entonces ya no vamos a sacar más navideños yo creo que ya no pero haremos otras cosas en diciembre aquí voy a usar color negro miren estos son de los delineadores que vienen en el paquete de delineadores estos son de los económicos a mí estos me gustan mucho la el mango a veces viene de otro color pero la cerda viene así viene delgadita marta sosa ya se suscribió a tu canal muchas gracias marta gracias también por recomendarme y por compartir estos vídeos aquí dibujamos la boquita aquí no estoy no estoy rebajando el color negro así como viene lo estoy lo estoy poniendo y aquí en el ojito pues está está fácil porque está cerrado entonces nada más es hacer la marquita hacia abajo listo ya tenemos aquí a la carita de santa y hasta aquí vamos a dejar este vídeo ya nada más le voy a poner unos puntitos de luz en las chapitas aquí en sus cachetos le pongo un puntito blanco y listo el día miércoles continuamos con este diseño acuérdense que este es para cojín la medida que estoy poniendo es de 45 por 45 ya tomando en cuenta la costura este diseño también lo puedes poner en juego de baño el tamaño que te llega está bien para juego de baño o puedes hacer tus cojines entonces espero que me sigan el día miércoles igual a las 10 de la mañana para continuar haciendo este santa si quieren diseños mándenme correo el correo es el que les dejamos pintando con lidia arroba gmail.com para que les podamos hacer llegar todos estos diseños son nueve en total ya varias personitas tienen los primeros y ya este es el penúltimo nos falta un diseño y terminamos con la vida cuídense mucho suscríbase en la parte de aquí abajo y vean estos vídeos mi nombre es lydia pérez y nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana ok bye